Amistad, hablamos de la amistad. Cosas que suenan medio raro, cosas que le pasa a mucha gente. El marido de mi mejor amiga se metió conmigo y cuando se lo fui a decir, ella me dijo que era una mentirosa y que él no era así y que jamás me iba a perdonar esa traición. Ahí ya metemos otro debate en el medio. ¡Qué momento! La palabra amigo es muy importante porque no todos son amigos, se cuentan con los dedos, dice acá una de las personas que nos mandan. Este tiene algo de broma pero está muy bueno. Si un amigo te es infiel, se le perdona. Pero si le preguntás si quiere el último bizcocho y te dice que sí, no se le perdona. Hay cosas... Buenas tardes, yo no perdono con mayúscula, yo disculpo pero no olvido. Una vez que hay diferencias entre dos personas que llevan tantos años de amistad, ya nada vuelve a ser lo mismo. Soy Lourdes. Hola, buenas tardes, soy Edgardo de Marindia. Si hay una amistad, sí, yo perdoné a una amiga que me ofendió mal y hoy acá saludé por su cumpleaños. Vanessa, te quiero mucho y que pases lindísimo corazón. Salud. Un beso grande a Vanessa. Acá dice, perdono pero no olvido, el vínculo no vuelve a ser el mismo. Acá dice, de ninguna manera. A un amigo, si te traiciona, jamás volverá a ser mi amigo o amiga porque si te falló, no es amigo. Bueno, lo que decíamos al comienzo, cuando arrancaba que acá hay otro que se parece. A un amigo se le perdona todo. Si es amigo, no tendría que hacer nada que pueda afectar la relación de amistad. La confianza es una de las cosas más difíciles, pero no decir que es imposible de volver a recuperar. Hola a todos, tengo una amiga de hace 53 años. Yo la llamo Hermamiga, ya que es una hermana de la vida. Desde escolares somos amigas y yo le perdonaría lo que fuese. Ella es mi familia. ¿Cómo pasa también, amigos que son más familia que otro familiar de repente? Tuve una discusión con mi mejor amiga a causa de pensar que yo le había hecho un daño de brujería. Cosas que le hicieron creer los de Taro. Estando peleadas, ella falleció y jamás pudimos recomponer la relación. Nada cura el dolor de lo que se me acusó, ni el dolor de su pérdida. Este es para ponerle un moño. ¡Ay, qué divino! Queremos escuchar. A un amigo se le perdona todo, menos la indiferencia. ¡Ah! Bueno, que si un amigo es indiferente... Está complicado. Es peor que la traición, ¿eh? Buenas tardes. Si hay una amistad verdadera, no tiene que pasar nada como para perdonar, ya que se supone que se conocen bien. Yo no perdono nada. Saludos para todos, Mónica. No somos quienes para otorgar el perdón, pero si un amigo me hiere, simplemente me alejo. Yo siempre estoy para mis amigos, pero cuando yo he necesitado, no están. ¡Apa! Ahora, con la plata no tranzo, se termina la relación, dice Natalia de Montes. Y bueno, viste que hay un límite. Ella dice, favor es lo que sea, pero plata no. Me parece que va por ahí, lo dice. ¿Qué te parece acá? La palabra amigo es muy delicada y hoy en día no se puede confiar en nadie. A mí mi mejor amiga me traicionó con mi ex y eso es no tener valores. Por eso, no se puede perdonar nada. Los felicito por el programa. El amigo verdadero te acompaña siempre hasta la cárcel. Seguro no está de acuerdo con tu error, pero está ahí para ayudarte a cambiar. Y acá yo le quiero mandar un saludo a todos mis amigos que tengo amigos hace 40 años y son de verdad. Para ustedes, muchachas. ¡Ay, qué lindo! Yo pensé que había sido en cana por alguno. ¡Qué romántico! Yo también a mis amigas. Hola, no le perdonaría que se meta con mi marido. Y creo que ella, a mí, tampoco. Somos amigas desde niñas y hoy en día tenemos 47 años. Ahora, pregunto, ¿no? No quiero el maquilón. A ver, a ver. Digo, pero hay un mensaje que anduvo por ahí. ¿Es inaceptable que un amigo o amiga se enamore de un ex? ¿Ex o una ex? Claro, no en el momento. No, no, no. Ex. Ex. Sí es. ¿No tiene que pasar? Para mí es inaceptable. ¿No se acepta? Yo sé que para Gigi es inaceptable, para mí no es inaceptable. No, no es inaceptable. Puede pasar. Para mí sí. Yo no digo que no pueda pasar. Es tu ex. Sí, sí, ya sé. Ya no es más tuyo. O sea, nunca fue tuyo. No, nunca fue tuyo, claro. Nunca fue tuyo, ni tampoco yo de nadie. Digo, pero fue tu marido, tu novio, tu amante, no sé. Y qué sé yo. Mira, para mí, bueno, yo preferiría que no. Yo preferiría no enamorarme de ningún ex, de ninguna amiga. Y preferiría que ninguna amiga también se tenga que enamorar de algún ex mío. Entiendo que uno con un amigo o una amiga habla muchas cosas, cuenta detalles, qué sé yo. No sé, no sé si se imaginan el panorama del que estoy hablando. Ah, por ahí pasa. ¿Qué sé yo? Pasa por el hecho de que pasa, perdón, pero la pregunta. No solo por ahí. ¿Pasa porque tu amiga sabe mucho de vos? No, o pasa porque de repente yo tengo que escuchar detalles de lo que está haciendo ella con mi ex. No, pero se supone que no lo van a hablar. Ah, bueno, entonces no. ¿Ves? Para mí eso no pasa porque si es mi amiga yo hablo todo con ella. Y si ya hay algo de lo que no puedo hablar, bueno, es un palo en la amistad. ¿Me entendés lo que te planteo? Sí, sí, sí. También es difícil la convivencia. O sea, para, para, perdón, sin que no termine. A mí realmente me parece que habiendo tanto hombre y tanta mujer, puede pasar. Bueno, pero puede pasar. Pero si se puede evitar. Justo. En mi humilde opinión es que si se puede evitar, mejor, ¿viste? No es, ah, me da lo mismo, sí, total, es mi... No. Yo conozco una historia de una pareja donde, que no debe ser la única, donde la persona se enamora del hermano. ¿Eh? Estando en pareja. La mujer, casados con hijos. Casados con hijos. ¿Se enamora del hermano de su marido? Seguro. ¿Y qué pasó? Pero ya estaban separados. Y se lo dejó y se fue con el hermano. Se fue con el hermano. Ah, bueno, ella es mucho más complicada. ¿Y los hermanos, todo bien o se pelearon? Eran mechizos. Ah. Está bromeando. No, no está bromeando, yo sé que esto es verdad. Otro mensaje. Ay, mi amor. No, perdón. Otro mensaje no. Otra opinión de esto, del amigo y de ex. No, yo creo que quería aportar que me parece que lo más complejo, o el desafío más grande de ese tipo de situaciones es lograr una convivencia en la que todos estén cómodos. Te imaginás una reunión en la casa de alguno y hay rispideces de historia atrás. Es como que esa me parece la parte más compleja. Yo creo que es difícil, digo, yo me pongo en el lugar de pensar en los ex de mis amigas y yo no los veo con ojos de posible pareja para mí. Pero entiendo que si pasa, y si pasa de un lugar sano, me explico, yo creo que si a Jeani viene una amiga y le dice, mirá, Gigi, me pasó esto, está, y me pasó, yo creo que vos ahí desde ese lado lo podrías entender. ¿Me explico a lo que vos? Sí, yo entender, sí, pero veo afectada la amistad. Lo que sí, Janina, dice que a partir de ese momento la amistad con la amiga no va a ser igual. No va a ser igual. Entonces es ahí en donde es preferible a mi criterio que no, para no perder la amistad. Te veo callado, Mariano, en este tema. ¿Qué pasó? Sucede, puede suceder, no hay ningún problema porque creo que la amistad es superior, el vínculo de la amistad se generó mucho tiempo antes, generalmente vienen de la infancia y las parejas es una construcción. La amistad creo que no, la amistad es un vínculo fijo que, no sé si lo elaboraste, se fue dando por circunstancias. La pareja se va construyendo, construyendo, construyendo. Entonces creo que no hay ningún tipo de problema. Mirá el mensaje que llega sobre esto justamente. Mi mejor amiga se fue con mi marido, yo la amo porque me sacó un clavo de encima. No, bueno. ¡Qué linda de... ¡Qué fecura! Es Carvallo el más hermoso. Es buenísimo. Tenés razón. Es buenísimo. Yo quiero cerrar el tema con una reflexión. Es buenísimo, a ver. Yo creo que el perdón sana más a quien lo da que a quien lo recibe. Sí, totalmente de acuerdo. Así que me parece que todo es perdonar. Pero en este caso no tenés que perdonar a nadie. No, digo en esto de a qué no le perdonarías a un amigo. ¿Qué tiene que ser bueno? Que mucha gente dice que hay cosas que no se perdonan y que él no perdonaría nada. Me parece que está bueno pensar el perdón desde ese lugar también, ¿no? Desde un momento para sanar uno y no tanto para perdonar al otro, ¿no? Como resultado de ese perdón. Como resultado de ese perdón. Si no, uno. ¿Qué pasa adentro? Pechito, pechito. Yo no. Yo estoy bárbaro. No tengo por qué. No te estaba hablando a ti, Carvalho. La verdad no tengo que sanar nada si le pido. No me interesa, la verdad no me interesa. ¿Y vos con los ex qué opinás? Dale, buenísimo. Con los ex como... Claro, si un amigo se enamora de... Mañana te peleás con Rosina. Pero mi ex no es mi amiga. Es diferente el ejemplo que me das. No, no, no. Yo te estoy preguntando si mañana te peleás con Ro, por ejemplo, y vas a ser tu ex, ¿ok? Y un amigo tuyo, un mejor amigo tuyo, un día viene, te sienta y te dice, va, mira, sentate. La verdad, salí con Rosina, me enamoré, estamos encarando algo. ¿Vos cómo te tomarías eso? No tengo ningún problema. Ah. Y te pondrías a charlar de todos los detalles, de lo que haces. No, no, ¿por qué? Y porque es tu amigo y la gente con los amigos habla. Pero yo con mis... Pero, a ver, yo con mis amigos que tienen pareja o son casados, yo no le pregunto sobre la intimidad que tiene con su mujer. Ah, yo me hablo todo con mis amigos. No, yo no. No, no. No, no, ni mi amigo me cuenta ni yo le cuento. Ah, si nosotros... Yo no le voy a andar contándole. Sí, porque sos amigo. Igual hay cosas distintas. Vení, no sabés con Rosina. Ah, sí, no lo lo hagas. No lo hagas. No voy a andar contándole. Por lo más amigo que sea. Ah, nosotros a la niña no contamos. Entre varones creo que se cuenta casi nada al respecto. Pero entre mujeres sí. Esa habla. Ellas cuentan todo. Ellas se cuentan todo. Más allá de lo que contemos o no, también es distinto. Una cosa es un ex reciente que todavía no está cerradito. Y otra cosa es un ex de hace 200 años. También. Viste que recién cuando le preguntaste a Luis, le dijo, no, pero mis ex ya, como diciendo, no, no sé qué sea, que haga lo que quiera. Yo qué sé, qué anda. No importa. Claro, distinto también. Depende, depende. Perdón, Claudina, pero voy a decir lo que dijiste, que somos básicos. No, no somos básicos. ¿Por qué dijo eso, Claudina? ¿Qué le pasa? ¿Cómo ha pasado el fútbol? Al contrario, al contrario. No, está contando. Por más amigos. Solo hablamos de otra cosa. ¿De qué hablas? Hablamos de... De fútbol. Tiene razón, Claudina. Tiene razón y no nos importa. Como dice Claudina, hablamos de Fobal. De Fobal. ¿Qué más hablamos? De Vinos. De Wiki. Los memes que se mandaron. ¿Cómo es, Ani? Mirála, Ani. Ani, interpretando a los hombres. Para vos no solo somos así. Para mí una reunión entre varones. ¿Cómo, Ani? Por favor. Para mí una reunión entre varones. ¿Cómo es? Porque acá está el espíritu. Así los vemos de afuera. No sé. Me imagino a Cevita con sus amigos así. Luego. Digo a Cevita porque saben que lo amo. Llamá al 0-924-24. Llamá al 0-924-24.